¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotras alabamos, aleluya, a un Dios vivo, no a un Dios muerto, aleluya, porque dice en su palabra, aleluya, que Él resucitó el tercer día, aleluya, por eso le alabamos, por eso le cantamos, aleluya, por eso decimos, ¡santo, santo, santo el Señor, santo es el Cordero, aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor, aleluya, hoy día, prepare los corazones, aleluya, que el Señor, aleluya, hoy día, salga del nido, aleluya, hoy día el Señor mueva el templo, aleluya, Señor, hoy día quiere, aleluya, salga del nido, aleluya, Dios quiere hacer un terremoto en este templo, aleluya, pero dice en su palabra, que el templo, aleluya, no es esto físico, hermano, el templo somos nosotros, es usted, soy yo, aleluya, el templo, aleluya, tiene que ser zarandeado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito es su nombre, quiero orar, hermano, que el Señor, me gusta, aleluya, póngase aleluya sobre sus pies, quiero orar, aleluya, bendito es su nombre, Padre Dios, aleluya, en esta hora, Dios, Dios mío, tú me has dado la responsabilidad, Padre, de predicar, Dios, tu palabra, Padre Dios, te entrego, Dios, mi vida, te entrego, mi voz, Dios, como Dios, tú a los profetas, Dios, yo tu día te ruego, Dios, toca, Dios, aleluya, mi boca, Padre Dios, que venga tu Espíritu Santo, Dios, que venga tu Espíritu Santo, Dios, que venga tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, prepara, Dios, los corazones, aleluya, para que la palabra, Dios, prepara a tu pueblo, porque un día, un día va a salir, Dios, en libertad, mucho, aleluya, porque esa es la palabra, esta es la vida, aleluya, tú eres Dios, Cristo, la vida, aleluya, por eso un día, Dios, te alabamos, Dios, un día predijamos, todo el suelo, aleluya, al que estaba débil, al que estaba triste, Dios, Padre, usted, Dios, un día le consuelo, Padre, aleluya, 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 ale Amén, mi Rey, que tú eres, mi Dios. Oh, santo es tu Señor, mi Rey. Santo es tu nombre, mi Rey. Aleluya. Te lavamos, Padre, te lavamos. Sí, Señor, te invito, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, mi Rey. Señor, está en este lugar. Aleluya. Dios está en este lugar. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Galatas, aleluya. Galatas, capítulo 6, versículo 7. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tu Señor. Gloria a Dios. Dios prepara, Dios, los corazones de Dios mío a tu pueblo. Amén, amén. Aleluya, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Dice, aleluya, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se quedará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. No me siento, hermano. Amén, Dios. Padre, Dios. Amén, amén. Señor, Padre, en tu palabra, Dios. Dios, Padre, usted, guíeme, Señor, Padre, magia, su Espíritu Santo, Dios. Amén. Padre, Dios, convenciendo, Dios, a cada criatura, Dios. Padre, Dios, oro, Señor, en lo personal, Dios. Dios, Padre, Dios, que usted hable, Dios, a mi vida, Dios. Hable, Dios, al pueblo, Padre, que la palabra de Dios trastorne a Dios los corazones. Aleluya. Amén, aleluya. Amén, Señor. Bendito es su nombre, mi Rey. Santo Padre. Gloria a Dios. Bendito es su nombre, mi Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Por poder estar aquí, por la misericordia del Señor. Amén, mi Rey. Gracias, Señor. Hermano, el Señor, Aleluya, tiene una palabra muy poderosa de algún día para el Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Esperamos. El tema que el Señor me ponía en mi corazón, y me amonestaba tanto, la palabra de Dios, que me llegaba, me llegaba a despertar en la noche, me golpeaba, me golpeaba. Decía, hermanos, no os engañéis. Así es, Señor. No os engañéis. Dios, amén. Dios no puede ser burlado. Así es, Señor. Amén. Dios, Aleluya, nos mira todo lo que nosotros hacemos. Amén. Yo, Aleluya, le doy gracias al Señor, porque un día habemos mucho escuchando esta palabra. Amén. Y yo reprendo a Satanás el diablo. Amén. Y a los demonios, Aleluya, que un día se sujeten. Amén. Amén. Amén, porque aquí Satanás ha querido mentir, poner la mentira, Aleluya, su cizaña, Aleluya, para no poder predicar esta palabra. Amén. Dios, Aleluya, me mostraba, me ministraba en mi corazón cinco cosas muy importantes de Aleluya en la iglesia. Aleluya, una de esas es la carne. la segunda aleluya es Satanás el diablo y sus demonios, aleluya que el Señor reprenda al diablo en esta hora aleluya, la otra que el Señor me ministraba es sobre nuestros corazones aleluya, que sobre él mana la vida la que también el Señor me ministraba, aleluya es nuestra mente aleluya, nuestra mente que va de la mano con nuestros ojos con lo que vemos con lo que pensamos deseamos Dios un día no quiere hablar de esas cosas que aleluya le acaba de decir gracias 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 Padre el Señor nos señala aleluya que nosotros los hijos de Dios tenemos el poder tenemos la potestad de Dios aleluya de someter toda obra satánica del diablo amén todo espíritu toda si saben aleluya todo espíritu inmundo aleluya Dios nos dio la autoridad a sus hijos a nosotros para sujetar toda obra del diablo amén amén ¿cuántos saben eso? amén amén gloria a Dios aleluya porque esto es lo que el Señor me amonestaba muchos hermanos aleluya le tienen miedo al diablo así es muchos hermanos aleluya le tienen miedo a satanás el diablo y sus demonios amén el Señor lo reprenda amén amén aleluya ¿cuántos saben que Cristo Jesús aleluya le quitó la autoridad al diablo en la cruz del calvario amén ¿cuántos saben aleluya que satanás no tiene el poder aleluya sobre la iglesia sobre los hijos de Dios no tiene el poder en mí no tiene el poder en la casa de Dios en los hijos de Dios sanarás el diablo está vencido amén por Cristo Jesús aleluya gloria a Dios pero nosotros hermanos aleluya insistimos en darle poder en darle David al diablo que él nos ve aleluya en nosotros que él nos manipule nuestros pensamientos amén no que nosotros miramos aleluya aleluya gloria a Dios dejamos que más aleluya actúe el diablo en nosotros dejamos más aleluya escuchar la televisión aleluya ver la televisión ver aleluya estar jugando aleluya estar el Dios mío parado en el trabajo aleluya en otras cosas aleluya dijo Cristo aleluya en su palabra que eres el príncipe de este mundo aleluya a quien le servimos a satanás el diablo o a Dios nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador amén satanás el diablo es el príncipe de este mundo así es él decía a mí se me ha dado a mí se me ha dado esto aleluya cuando hermano tú no le sirves a Dios cuando aleluya tú estás caminando otras cosas amén cuando tú aleluya estás afanado en otras cosas cuando tú le abres la puerta al diablo aleluya dice que tú hermano tú estás sirviendo aleluya no al Dios de la vida así es señor se lo predicó hace mucho tiempo aleluya quien te pastorea verdad así es la muerte o la vida amén pero parece que la iglesia la aleluya que el Señor un día pueda quebrar esas cadenas aleluya parece que la iglesia la gobierna más aleluya es mucho hermano satanás el diablo y no nos damos ni cuenta así es señor no nos damos ni cuenta aleluya porque Cristo dijo por los frutos los conoceréis amén así es señor amén aleluya cuánto hermano aleluya van a las predicas hermano Dios ponía eso en el corazón señor amén cuánto hermano aleluya salen a predicar el evangelio de Dios cuánto hermano aleluya se pagan aleluya y anuncian la palabra cuánto hermano aleluya en vez de predicar se quedan en las casas tomando cecita calentito con la zufita amén comiendo aleluya cuánto hermano aleluya no quieren someter la carne amén cuánto hermano aleluya no quieren ayunar así es cuánto hermano aleluya no quieren aleluya padecer cuánto hermano aleluya no quieren aleluya que lo vitupere que le digan cosas que le griten cosas aleluya porque el diablo aleluya ha metido temor ha metido aleluya miedo a los hijos de dios eso hermano lo de un día debe terminar y no debe tener la más miedo al diablo aleluya usted tiene que saber que tenés un dios todopoderoso aleluya que le rudo a todos aleluya espíritu aleluya 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 o gloria dios dios santiago capítulo 4 versículo 7 lo que yo le decía hermano la carne y el espíritu y el diablo, aleluya y Satanás y su memoria, aleluya dice la palabra en capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios aleluya que significa aleluya, someteos pues a Dios, aleluya es obedecerle a Dios aleluya es morir a la carne es someter la carne aleluya, lo que a mí me gusta, los deleites aleluya, de estar en la casa de no ir a predicar, dice ahí someteos pues a Dios sed obediente a su palabra ese es una parte aleluya someteos la carne resistid al diablo ¿cuántos hermanos aleluya le dan David al diablo? ¿cuántos hermanos dejan que entre la murmuración? ¿cuántos hermanos aleluya dejan aleluya que el diablo meta su cizaña en el pueblo de Dios? ¿cuántos hermanos han escuchado? aleluya que el diablo les dice tú no puedes predicar así es ¿a cuántos de ustedes le han dicho hermano? ¿cuántos de ustedes dicen yo no sé qué decir en las calles? yo no sé qué puedo decir no sé qué puedo predicar si yo soy nuevo aleluya pero si hemos nacido si hemos aleluya nacido en Jesús aleluya aleluya él él pondrá la palabra él dirá la palabra no eres tú el que predica a veces la gente no entiende no soy yo el que predica no es usted es Dios a través de usted así es mi rey no entendemos a Dios porque él es Dios nosotros somos hombres aleluya la palabra dice ir y predicar el evangelio a toda criatura ni siquiera nos pregunta pero tú sabes hablar tú sabes qué decir la palabra no nos pregunta así es señor nos dice solamente ir y predicar el evangelio a toda criatura gloria a Dios señor amén yo le voy a dar un testimonio pequeño aleluya yo también el diablo también me vestía en lo mismo por muchos años yo no podía predicar por muchos años yo no podía pararme y declarar la palabra de Dios pero el señor tuvo que hacer algo muy grande en mi vida aleluya tuvo que quebrar mi estructura mi religión mis pensamientos y tuvo que darle un guascazo al diablo aleluya para que me dejara de mentir que yo no podía que yo no podía hablar así el señor tuvo que ir conmigo pero un día el señor aleluya yo bendigo la tierra de Chillán un día el señor me llevó a Chillán y yo no sabía qué hablar yo tenía miedo no sabía qué decir señor cómo predico tu palabra no sé señor y yo dije yo me comendé a Dios señor me entrego a ti úsame aleluya úsame gloria a Dios me buscaste por todo lugar me buscaste por todo lugar para poder predicar y ya me encontraste ya me rindo señor a ti ya no puedo huir de ti así es a veces queremos huir del señor huir de hacer la palabra de Dios así es mi rey Dios quiere espíritu Dios quiere vida Dios quiere usarte a ti quiere usarte a ti para que libertes a otro y cuando empecé aleluya a predicar lo único que yo hice hermano yo cerré mis ojos y empecé a orar y en la oración empecé a predicar empecé a hablar el espíritu de Dios me empezó a abrir la boca me empezó a sacar la timidez la timidez que mucho el pueblo tiene aleluya que debe ser derivada por el espíritu santo de Dios porque yo también en el colegio no podía disertar no podía hacer muchas cosas pero aleluya el espíritu de Dios que quitó ese miedo aleluya me dijo predica la palabra lanza la palabra que no eres tú soy yo aleluya gloria a Dios santo es su nombre mi rey la primera hermano empecé a orar para orar predicar no me acuerdo en verdad hermano no me acuerdo que dije pero si se que el señor habló si se que el señor habló luego de eso hermano Dios aleluya como que cayó algo como que se destapó algo de mi boca porque yo aleluya no estoy usando el micrófono hermano porque yo necesito un micrófono aleluya para predicar la palabra el otro día el otro día hermano estuvimos allá aleluya y hermano no había un equipo para poder predicar pero Dios te dio una boca que Dios te tape tu boca bendito sea su nombre mi rey predicamos con parlante con micrófono para que muchos se han alcanzado pero eso es lo que Dios quiere ya después no me importa aleluya después Dios cuando sacó eso de mi boca después predicaba 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 bendito sea su nombre porque un alma aleluya está esperando por ti un alma necesita la salvación de Dios un alma necesita aleluya arrepentirse convertirse gloria a su nombre por causa aleluya de los otros los flojos aleluya los cristianos aleluya que nos salen aleluya hablar con de nuevo la palabra porque Cristo no tenía un micrófono aleluya lo tenía un parlante aleluya Juan el Bautista aleluya predicaba voz alzada amén si señor pero nos preocupamos nos preocupamos no necesito un micrófono para predicar mentira del diablo el señor no me prenda amén tú no necesitas nada para predicar sabes lo que necesitas el Espíritu Santo aleluya el Espíritu Santo aleluya aleluya esta palabra maravillosa que por años aleluya venimos escuchando que por años venimos a acordarnos a la iglesia yo estoy cansado aleluya de la gente floja de la gente aleluya que nos ama al pueblo de Dios al pueblo perdido o acaso tú no ves aleluya a un niño en la calle aleluya tú estás en tu casa comiendo aleluya disfrutando los deleites de la carne estás saciando la carne pero hay un niño en la calle que necesita una palabra aleluya aleluya si señor amén bendito es su nombre rey cuantos cuantos se están yendo al infierno por causa de que nosotros no nos ponemos las pilas delante de Dios así es mi rey bendito es mi Dios gloria a Dios la carne hermano derribebo dice someteos a Dios someta la carne a Dios aleluya basta de los placeres de esta vida si señor basta de satisfacer la carne basta de los deleites bástate de la casa si no busca las cosas que no aparecen aleluya donde el ladrón aleluya no puede robar donde la bruga donde lo llena aleluya no corrompe buscan las cosas de arriba aleluya porque ahí está Dios la recompensa de Dios si amén aleluya así es señor aleluya el diablo me ha mentido a mí me ha mentido me ha atacado aleluya me dice ten esto ten un auto sin esto no puede trabajar ten una casa ten esto mentira satanás amén te reprendo te he hecho fuera aleluya porque la palabra no me dice eso la palabra dice buscad el rey no me ha mentido un mal de acoso de arriba amén amén eso dice la palabra así es señor no queremos engañar así es mi Dios aleluya bendito es su nombre esto es para todos aleluya bendito, grande esto es para todos amén amén aleluya aleluya sabe hermano se lo ha predicado se lo ha dicho se lo estuvo diciendo aleluya en el curso anterior cuida tu corona cuida hermano tu salvación no creas que tu no puedes ser desechado así es porque yo lo fui en un tiempo cuando yo no estaba bien con el Dios cuando las cosas aleluya me importaba más el mundo más servir a satanás no me daba ni cuenta porque satanás te miente así es es el rey de mentiras así es así es señor cuando yo estaba ahí aleluya no me importaba predicar no me importaba a veces venía a la iglesia no me importaba servir a Dios de repente el diablo me tenía así tapado con los ojos cerrados que un día el señor abre aleluya las bocas que destape los oídos que aleluya saque la escama de nuestros ojos amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios Lucas 10 versículo 17 versículo 17 versículo 17 amén sí señor amén volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo Jesús hablando el señor yo veía satanás caer del cielo como un rayo he aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará aleluya amén aleluya gloria a Dios hermano conozca la palabra de Dios lea la palabra de Dios el diablo no tiene autoridad sobre su vida amén hermano el diablo usted lo odia sabe por qué porque usted puede alcanzar la vida eterna aleluya porque usted puede alcanzar la salvación que el diablo ya perdió así es por eso dice el señor yo os doy toda potestad aleluya sobre todo principado sí señor amén yo os doy toda potestad aleluya sobre toda cosa de maldad de impureza y nada os dañará nada os tocará ni nuestro pelo ni nuestros pies ni nuestras manos nada el señor permitirá sí señor aleluya bendito eres gloria a Dios así que hermano gloria a Dios no tengas miedo al diablo sí señor no tengas miedo a Satanás no tengas miedo a él cuando él le dice tú no puedes predicar mentira si les apagaste reprendo aleluya tú no tienes autoridad sobre mi vida amén en la palabra Cristo me dijo él nos dio autoridad para echar fuera todo demonio todo espíritu pero más Jesús que él dijo aleluya porque a veces también el pueblo se desvía por esas cosas a veces no alegramos aleluya porque echamos fuera demonios porque echamos muchas cosas porque Dios no usa en este lugar porque Dios regocija esto aleluya hermano humíllate hermano sea humilde porque dice regocija aleluya no en esas cosas regocija aleluya en que tu nombre está escrito en el reino aleluya amén así es señor amén aleluya aunque prediquemos todos los días aunque aleluya ayunemos todos los días no podemos pagar lo que Cristo hizo pero si debemos hacerlo porque a veces estamos los pillos los hermanos pillo aleluya ah pero entonces no ayunamos no oramos no hermano no te engañes aleluya Dios quiere que te santifiques sí señor amén Dios quiere aleluya que te santifiques sí señor amén bendito eres mi rey así es sí señor no os engañéis aleluya como estamos leyendo Dios no puede ser burlado así es señor si un día aleluya tienes problemas en el trabajo que no te dejan venir a la iglesia si tienes azote si el lluvio del día aleluya un día vamos a orar gloria a Dios amén un día vamos a cortar esas cadenas amén ¿sabes por qué? porque el diablo no tiene autoridad sobre tu vida amén el diablo no lo puede decir sí un día vas a la iglesia sí el diablo no puede decirte eso amén gloria a Dios yo trabajo independiente pero tampoco yo no me mando solo yo tengo un jefe mi jefe es el señor amén mi jefe es Dios gloria a Dios mi jefe es el que está en la palabra aleluya bendito eres rey ese es mi Dios y él me dice anda aquí ve acá ve a este lugar allá no vayas allá no yo no te he dicho que vayas amén tu jefe aleluya no tiene autoridad no tiene autoridad él ni siquiera ha trabado el trabajo así es señor cristo te lo ha dado por eso debemos ser fieles aleluya amén debo ser fieles con Dios gloria a Dios sí señor seamos fieles en todo aleluya porque el diablo aleluya es un principio de Dios amén gloria a Dios gloria a Jesús santo eres mi rey romanos 8 esto es tu nombre mi Dios aleluya aleluya gloria a Jesús romanos capítulo 8 versículo 3 como leíamos al principio señor no os engañéis no os engañéis Dios no puede ser burlado así es romanos 8 versículo 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis amén más y por el espíritu que dice aleluya que dice hacéis que cosa morir aleluya que cosa las horas de la carne aleluya que más dice viviréis aleluya señor quien lo que quiera aleluya las horas de la carne el espíritu de Dios aleluya el espíritu de Dios ve que nos falta leer un poquito más la palabra ve que nos falta aleluya el otro día yo me reía porque con nuestro hermano nuestro pastor Manuel sacamos la conclusión aleluya de que hay que leer aleluya mira la conclusión que llegamos mire que hay que leer la palabra aleluya gloria a Dios mi hermano no nos damos cuenta a veces como el diablo no nos daba amén amén aleluya versículo 14 porque todos los que son guiados que dice por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios amén amén pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud amén pues hermano usted es libre amén aleluya gloria a Dios sí señor aleluya para estar aleluya otra vez en temor así es señor sino que habéis recibido aleluya el espíritu de adopción por el cual clamamos a la madre aleluya gloria a Dios gloria al señor así que hermanos si el diablo le dice que usted es esclavo mentira del diablo amén mentira diablo dígale mentira aleluya porque Cristo me ha hecho libre amén que el señor un día rompa cadena gloria a Dios hoy hubo del diablo aleluya sí señor amén amén se ha echado satanás de este lugar amén porque ha venido a mentirle al pueblo así es señor aquellos aleluya que han querido aleluya dejar este reino que han querido aleluya dejar de caminar en Cristo Jesús aquellos que han querido aleluya a retroceder dar un paso atrás aleluya por causa aleluya de ver muchas cosas aleluya amigo yo te digo sigue esta palabra sigue esta palabra no sigas al hombre no sigas al hombre aleluya fue Cristo lo que hizo en su palabra sí señor amén porque todos pueden caer pero más Cristo es Jesús amén que el infierno es verdadero amén ese es su nombre los hombres fallamos yo fallo aleluya soy pecador igual que usted sí amén amén yo me equivoco igual que usted sí señor aleluya Cristo no se equivoca Cristo es perfecto por eso él dice que tiene ahí un cinto que eres el fiel y el verdadero amén amén por eso el diablo te ha mentido así es mi rey nosotros fallamos hermano fallamos si es verdad así es señor no somos perfectos sí señor amén pero por eso estamos para santificarnos para que la palabra lo evidencie para que la palabra lo evidencie arrepiéntete pecador eso me dice a mí aleluya eso me dice a ti amén aleluya bendito es su nombre para que miremos esto como un espejo así es señor yo bendigo al pueblo porque aleluya aleluya el santo es el santo es el corazón el corazón hermano cuidemos nuestro corazón así es señor porque de él van a la vida así es mi Dios aleluya gloria a Dios de donde viene la guerra así es señor de donde viene el pecado así es mi Dios de donde vienen los deseos amén de donde viene el pensamiento aleluya que suben aleluya al pensamiento a la mente aleluya como yo le decía en delante aleluya sube del corazón aleluya y empieza a cavilar en la mente aleluya decirte peca aleluya dice fornica aleluya adultera aleluya mira para allá mira para acá aleluya así viene a subir el pecado del corazón del hombre aleluya que el señor aleluya nos cambie aleluya nos reprenda esa verdad esa carnalidad de nosotros aleluya los hombres aleluya y nos ponga un corazón de él un corazón nuevo aleluya amén aleluya porque en Mateo 15 aleluya acompáñame a verlo para que vea que esto no es mentira gloria a Dios bendito es su nombre Mateo 15 gloria al señor santo es mi güey Mateo 15 versículo 18 busquen hermanos total tenemos toda la noche aleluya 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 porque la carne se cansa aleluya pero el espíritu sigue joven el espíritu quiere alabar a Dios el espíritu quiere saltar el espíritu quiere aleluya la mano de Cristo gloria a Dios gloria a tu nombre aleluya bendito es su nombre Mateo 15 del 18 en adelante pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto aleluya contamina al hombre porque del corazón que sale aleluya hermano los malos pensamientos salen los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios la blasfemia estas cosas aleluya son las que contaminan al hombre aleluya de donde sale aleluya vienen del corazón cuida aleluya tu corazón porque de el mar a la vida amén aleluya bendito es su nombre gloria a Dios proverbios 4 capítulo 4 versículo 23 dice ahí aleluya sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de el mar a la vida así es mi rey amén amén proverbios 4 23 dice eso esa es la palabra de Dios guarda tu corazón cuidémonos aleluya no somos de fierro no somos así es señor somos de carne hermano así es señor somos imperfectos así es aleluya bendito es mi rey la mente después aleluya que el corazón empiece a subir aleluya a la mente a los pensamientos aleluya que el Cristo nos dejó que el Señor nos dejó dice aleluya segunda corintio capítulo 10 acompáñame rápidamente aleluya usted que lee la Biblia usted que busca de Dios debe estar un diestro de la palabra debe estar buscando aleluya en la vida segunda corintio aleluya sí señor capítulo 10 así es señor aleluya amén del 4 del 4 del 4 al 6 vamos a esperar si total tenemos toda la noche aleluya aleluya lo que Dios segunda corintio capítulo 10 versículo 4 en adelante lo tiene dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando que dice aleluya llevando cautivo aleluya todo pensamiento a la obediencia al Cristo aleluya poderosas son las armas de Dios aleluya poderosas son la oración poderosos es de ayuno poderosos es santificarse a Dios poderosos es orar poderosos es alabar poderosos es adorar a nuestro Dios aleluya bendito eres rey gloria a Dios gloria a Jesús santo es su nombre aleluya llevando cautivo todo pensamiento a que a esto obediencia aleluya obediencia a la palabra a la que usted sí señor a la que usted no lee a la que usted no ha dejado así es señor a la que usted ha dejado llevando cautivo nuestros pensamientos que nuestros pensamientos sea la palabra amén amén y no la televisión y no el pecado amén porque empezamos a ver empezamos a pecar empezamos a hacer cosas se nos llena nuestro corazón se nos llena se nos llena y es que dice todo lo que es el hombre sembrar aleluya eso se ganará aleluya por eso sale del corazón amén porque tú te alimentas te alimentas del pecado de la inmundicia amén gloria a Dios no hermano la palabra aleluya dice otra cosa aleluya que el diablo no te mienta que no te digas que es un mentiroso no aleluya es la palabra de Dios por eso te estoy aleluya te estoy aleluya esperando para que busques las palabras amén como se ha estado soltando aleluya aleluya porque parece que el pueblo no lee porque yo te puedo aleluya hablar de cualquier cosa aleluya hermano así es aleluya sed aleluya sed aleluya gloria a Dios es sabio por aleluya causa de sabiduría aleluya Dios mío ayúdanos Padre ayúdanos Señor amén sí Señor asesinamos el noticio de Dios Señor sometemos la carne aleluya reprendamos al diablo amén él no nos puede venir a mentir aleluya aleluya llevemos cautivos nuestro pensamiento sí Señor amén el corazón cuidemos nuestro corazón aleluya sí Señor porque de él va a llamar a la vida así es mi rey gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios nuestra palabra día hay cuánta libertad hay un día amén aleluya bendito eres rey gloria te adoramos mi Dios gracias mi Dios te bendecimos Señor aleluya porque Cristo dice aleluya ahí mismo dice estando pronto para qué para castigar hermano Dios castiga Dios se enoja acuérdate de la historia de Moisés acuérdate de la historia de Moisés y su pueblo acuérdate de él lee la palabra en primera Samuel acuérdate de él aleluya él fue usado por Dios él fue usado para hablarle a aquella mujer era Ana aleluya que buscaba la respuesta que buscaba esa respuesta aleluya bendito eres rey pero qué hizo allí aleluya qué estamos haciendo nosotros sí señor amén qué estamos haciendo aleluya aleluya esto me duele mucho el corazón aleluya qué hacía él ir aleluya aleluya dejamos aleluya que el pecado venga a la casa a nuestra casa aleluya así es nos dejemos aleluya que esto de aleluya venga a corromper nuestra casa así es señor amén gloria a Dios señor el mí hermano siendo usado por Dios yo no quiero eso con mi Dios sí señor amén yo quiero que el Señor me use amén aleluya pero no será aleluya como elí permitir al pecado en la casa aleluya está mirando el pecado de nuestros hijos el pecado de nuestra familia aleluya ahí mismo al lado aleluya elí aleluya creo que tenía los ojos tapados así es señor no podía ver la gloria de Dios así es señor a lo mejor él pensaba aleluya que él estaba seguro que él tenía el espíritu de Dios si total era el siervo aleluya aleluya era el siervo aleluya a veces nos creemos así no él es el siervo él va a ser usado humildad humildad que Dios Señor gloria gloria cuidemos nuestro corazón que no se eleve yo por mí no estaría en este lugar yo por mí no estaría aquí porque veo aleluya veo mi familia veo aleluya aleluya que me conocen aleluya ven al ojo el que soy falto aleluya pero Dios no sé por qué me viene aquí aleluya porque quiero aleluya hacer vida con todo mi ser con todo aleluya quiero cambiar aleluya dice que esto no es fácil yo no puedo cambiar a lo mejor tú vienes para otro tú tampoco a lo mejor pero tú debes hacer el esfuerzo de exclamar a Dios porque llegará la respuesta aleluya aleluya acuérdate de Jod lee la palabra aleluya pero la respuesta sí amén aleluya Jod se le había quitado todo aleluya Jod perdió todo ya ves a nosotros aleluya perdemos un hijo aleluya y ya estamos llorando ya aleluya ya no queremos ir más de iglesia ya no queremos hacer esto aleluya se nos corta un dedo aleluya nos duele la guata y nos queremos servir a Dios nos quedamos en nuestras casas aleluya lee la palabra de Jod aleluya ese hombre aleluya imagínate ese hombre tenía todo tenía riqueza tenía todo aleluya tenía todo cómodo así es señor aleluya no renego de Dios bendito eres imagínate cuánto más tuvo aleluya que a lo mejor tú ni siquiera tienes riqueza aleluya y rellegas de Dios bendito eres aleluya y le reclamas a Dios y aleluya y le estás pataleando al Señor y quieres jugar con Dios que aleluya un día ir otro día no ir a veces quieres servir a Dios y otro día no quieres servir a Dios aleluya Dios Dios que toque tu corazón un día que vea la miseria que hay afuera acuérdate de donde venías tú yo me acuerdo donde vivía yo una familia destruida aleluya mi vida destruida en lo personal un descarriado aleluya un falso un mentiroso un policario aleluya de ahí venía yo acuérdate joven acuérdate padre aleluya porque te olvidas tan fácil de Dios si señor aleluya no puedes aleluya soportar la prueba de Dios ¿sabes por qué? porque no está el Espíritu de Dios aleluya porque no está la palabra bendito eres Jesús bendito rey nos olvidamos de que Dios está aquí en la palabra aleluya Dios me dice santifícate más yo no estoy listo yo no estoy preparado pero Dios me dice santifícate más si un día yo me santifico santifícate más si tú aleluya no puedes yo puedo en ti porque tú no puedes yo no puedo predicar Dios puede predicar en mí tú no puedes recuerda que somos como la hierba como la flor del campo si señor amén recuérdate que somos de polvo aleluya recuérdate tenemos un ejemplo precioso en esta casa aleluya nuestro hermano Reinaldo aleluya si señor amén amén gloria a Dios bendito es su nombre mi rey acuérdate de ese hombre gloria a Dios si señor a lo último aleluya él llegó si señor pasó dolores tremendos que yo quizás ni siquiera los vi pero a lo mejor me imagino un poco pero tampoco a lo mejor podría imaginar el dolor que él padeció muchos meses muchas semanas acuérdate de ese siervo hasta el último hasta el último día hasta el último día que él no renegó de Dios hasta el último día dice el señor no renegamos de Dios gloria a Dios ahí está ese ejemplo a ese hombre que hoy día está aleluya con Abraham a lo mejor con los tesoros del cielo tenemos un ejemplo maravilloso de Dios un ejemplo aleluya que no nos contaron lo viste lo viste viste el milagro gloria a Dios por eso Cristo fue hasta la muerte por eso él fue fiel hasta la muerte por amor a ti por amor a mí por amor a nosotros los perdidos nosotros los pecadores cuántas veces nos burlamos de Dios cuántas veces renegamos de Dios no debemos ser así acuérdate tenemos un ejemplo en vida yo bendigo a los siervos que trabajan gloria a Dios por eso porque nos han relegado de Dios bendigo bendigo yo un día quiero arrepender toda potestad de enfermedad aleluya sobre mi hermano Pablo aleluya toda potestad se arrepentirá en el nombre de Jesús porque nuestro siervo trabaja en la palabra él se ha de bajar con su familia y tú que no estás enfermo aleluya tú que no tienes una mano menos sí señor aleluya que pasa que pasa iglesia que pasa aleluya destapa tus destapa tus oídos sí señor escucha afuera escucha como gente grime gime por la palabra sí señor amén gloria a Dios así es mi rey aleluya por eso él decía ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura por eso yo te decía que el diablo no te mienta sí señor que el diablo no te diga no no hermano que el diablo no te mienta amén amén aleluya porque Cristo es poderoso aleluya mírame sí señor mírame aleluya quizás yo soy joven aleluya quizás tengo muchos defectos aleluya pero quiero servir a Dios no importa como sea como sea aleluya no importa aleluya y era aleluya no es por mala gloria pero tengo que decirte pueblo de Dios gloria a Dios tengo que decirte que solo hay unos pocos que van a predicar solo hay unos pocos y he terminado como la 10 y media ¿sabes? ¿sabes hermano? el pueblo de Dios terminó con gozo y alegría con gozo y alegría con gozo y alegría con el primer pueblo de Dios nos reíamos nos gozábamos porque a lo mejor no es plata no es para pagar cuentas no es para hacer esto no es para Dios no es para Dios que está Dios arriba aleluya gloria a Dios allá vamos para allá vamos bendito es su nombre tenemos que estar preparados porque dice en Apocalipsis aleluya que Él tomará Él juzgará a toda aleluya a toda criatura según su sobra aleluya ¿cuál es? aleluya es hecho por Dios cuando Dios a lo mejor no quieres es verdad no es con sacrificio verdad pero es con esto con el corazón aleluya es con el amor a las salvas así es Señor amén es como ver yo como veo a la gente afuera es como ver a esa gente aleluya allá en el Estado aleluya en el Quisconce a medicar a Linare Concepción aleluya así es Señor a veces nos cuesta dejar nuestra vida así es Señor nos cuesta dejar nuestra comodidad así es aleluya nos cuesta abandonar nuestras comodidades estar calentito aleluya a lo mejor aleluya imagínate hermano tú estando en tu casa comiendo y nosotros ahí aleluya no teníamos frío aleluya no te quiero decir eso aleluya pero no se dan frío aleluya pero nosotros ahí estamos predicando aleluya con un fuego aleluya diciendo arrepentido y convertido aleluya amén amén ese es el amor que Cristo puso en nosotros en mí en ti y ese es el que Dios quiere poner amén mi rey como decía no necesito yo ser un buen predicador no necesito ser un sabiendo de la palabra no necesito ser un teólogo no necesito estudiar aleluya para poder predicar amén yo no he estudiado aleluya para poder predicar estar en este lugar yo lo único que le he pedido a Cristo de rodillas aleluya aleluya úsame amén Cristo llena de palabra de poder Cristo padre para que pueda alcanzar aquella salva porque aunque padre y madre te dejaran Dios no te abandonaré así decía el Señor aunque a mí mucho tiempo me abandonaron aleluya pero Dios no me abandonó aleluya Dios no me ha dejado aleluya por testimonio aleluya de mis hermanos que me han vinto aleluya cuando yo estaba en el mundo aleluya yo me descarrié aleluya que esto no te suceda hermano cuando yo me descarrié aleluya aleluya yo estaba vacío no tenía Dios en mi corazón estaba triste estaba aleluya lleno de pecado lleno de inmundicia aleluya buscando ayuda aleluya en la universidad en el trabajo aleluya ni mi madre ni mi padre a lo mejor no me pudieron ayudar ni mis hermanos ni mi porola nada me pudo ayudar aleluya aleluya Cristo tuvo que venir un día aleluya gloria a Dios a buscar esta manera perdida aleluya gloria a Dios sabe Dios en ese momento aleluya Dios me llamó por mi nombre aleluya como lo contaba una vez aleluya Dios te llama con tu nombre amén Pablo, José Juan, Víctor, Paul sí, señor amén Mónica, aleluya estero aleluya Pablo, José aleluya Jessica, madre Daniel aleluya 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 imagínate de Dios hablándote por tu nombre aleluya imagínate eso Dios hablándote por tu nombre aleluya ir a buscarte aleluya en medio de la inmundicia aleluya usando predicadores usando la palabra carcumiendo tocando cortando aleluya libertando mi vida predicando predicando me llegaban aleluya con la libertad de Dios la libertad de Dios la libertad de Dios hasta que un día aleluya Dios aleluya en su trompeta final yo toca aleluya y Dios habló por mi nombre aleluya aleluya me dijo aleluya ese predicador ese predicador una persona que no me conocía aleluya una persona ni siquiera sabía su nombre de una gente bondada aleluya de las piedras Dios habló aleluya así Dios habla por ti por tu nombre bendito es su nombre la palabra es para mí y la palabra es para ti amén amén aleluya por eso no podemos imaginar no nos cae en nuestra mente el amor de Dios yo bendigo aleluya a la familia de Paul amén aleluya yo bendigo a esos hombres aleluya que Dios lo ha libertado esa iglesia ese es el amor de Dios amén aleluya por afanar esta obra de Dios aleluya no para mala gloria hasta que usted vea aleluya sí señor que si usted no quiere levantarse en Cristo que si usted no quiere ser usado sí señor usted no quiere tener amor por la gente aleluya debe levantar a otros aleluya yo no quiero que eso pase conmigo ni contigo amén no esperes que Dios levante a otros espera que Dios use a ti para traer a tu familia a tus hijos para la gente al valle esperaos que no hayamos nada ¿sabes? ayer predicamos predicamos hasta que ya no había nadie en la plaza sí señor aunque no veamos nada amén gloria a Dios Cristo nos ve aleluya Cristo nos ve sí señor amén la recompensa de Dios bendito eres mi rey no está con las cosas materiales no está soy un testimonio amigo de eso con autoridad te lo digo con autoridad te lo digo no están las cosas materiales así es señor no están en el estudio en el trabajo así es por misericordia de Dios yo no trabajo para nadie ahora gloria a Dios trabajo para Cristo trabajo para el Dios todopoderoso él es mi jefe muchos me decían tú no vas a prosperar tú no te vas a ir bien anda a buscar trabajo me decían que Dios reprenda al diablo mentiroso mentiroso así me decían pero yo le creí al señor yo le creí le creí le creí señor amén mi deleite no está en la añadidura de Dios no está en el trabajo así es señor no está en la vida con Dios gloria a Dios así es gracias Padre gracias mi rey bendito es su nombre mi rey aleluya Jesús gracias rey gracias a Dios vamos a Colosense aleluya gloria a Dios nuevo testamento aleluya después de Filimense gloria a Jesús capítulo 3 nuevo testamento Colosense aleluya capítulo 3 del 1 al 4 gloria a Dios amén gloria a Dios aleluya si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está que dice ¿quién está ahí? Cristo Cristo sentado a la diestra de Dios aleluya poned esta mirada que yo le hablaba al principio poned la vida en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra porque habéis muerto porque habéis muerto que dice habéis muerto y vuestra vida está escondida estamos guardados para Dios estamos escondidos apartados para Dios con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida dice se manifiesta aleluya entonces vosotros aleluya seréis manifestados con Él en gloria aleluya así es Señor gloria a Dios manifestados con Él en gloria por eso estamos muertos en Cristo Jesús el mundo está muerto no en Cristo Jesús en delitos y pecados nosotros morimos aleluya aleluya Marcos 8 capítulo 8 aleluya versículo 31 25 nosotros morimos aleluya a nuestra vida necesito hermano aleluya que lea la palabra busca en tu casa busca aleluya parece que ahí está aleluya ahí está la salvación ahí está vida eterna ahí hay río aleluya sí Señor y está la verdad el que quiera Marcos 8 aleluya capítulo 8 versículo 35 gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a ti Señor Marcos 8 versículo 35 porque todo porque todo aleluya porque todo el que quiera salvar su vida un mensaje aleluya muy repetido a la iglesia mensaje muy predicado aleluya porque todo el que quiera salvar su vida aleluya la perderá y todo el que pierda su vida aleluya por causa de mí de mí y del evangelio la salvará aleluya aleluya porque aquí nos da la breve explicación porque que provecho aleluya el hombre se ganara todo el mundo aleluya y si estaba yo que provecho el hombre tiene de ganarse todo el mundo si perdiere su alma si se perdiera el hombre al final de su día que provecho hay ninguno hermano o que recompensa dará el hombre por su alma aleluya el que pierda su vida aleluya la salvará aleluya amén gloria a Dios todo el que se le pide aleluya rey bendito eres mi Dios santo es su nombre mi Jesús gloria a Dios Dios aleluya oramos Dios delante de ti padre estamos aleluya tal como yo soy como mis hermanos aleluya amén mi Dios padre Dios nos presentamos delante de ti Dios aleluya padre tal como somos Dios si señor por nuestro defecto por nuestras faltas padre así es mi Dios pero una cosa queremos una cosa anhelamos y es servirte señor aleluya y es alcanzar la vida eterna gloria a su nombre y es alcanzar la salvación y es predicar el evangelio porque es locura para los que se pierden así es señor aleluya pero para nosotros aleluya ganancia aleluya gloria a Dios 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 que tu pueblo Dios mío que quede Dios mío estas palabras arriesgadas en el espíritu Dios que la palabra haya penetrado Dios hasta lo más íntimo de cada corazón así es señor amén Dios escudrilla los corazones Dios padre Dios abre la boca a Dios que están calladas aleluya Dios aquel que no podía un día predicar tu palabra aleluya que mañana Dios o que más tarde Dios o que un día Dios comience a predicar Dios mío tu palabra señor aleluya Dios porque es una orden amén porque está escrito en tu palabra amén porque dice tu palabra gloria a Dios que debemos predicar amén que debemos ir en amor a las almas aleluya Dios Dios quiere usarte a ti aleluya quiere usarme a mí señor aleluya Dios no te quiere desechar Dios te quiere usar como no te agrada que Dios te quiera usar aleluya como no te alegras como no te gozas aleluya que Dios te gozas gloria a Dios aleluya Dios te bendiga su día está débil señor su día aleluya no puedes hablarle su día necesitas aleluya que Dios corte toda obra satánica de tu vida aleluya aquí está Dios mío en el espíritu de Dios sí amén aquí está Dios aleluya aquí está el Señor bendito puedes pasar aleluya gloria a su nombre mi rey aleluya gloria a tu nombre santo santo el diablo santo su nombre rey aleluya mas Cristo da valentía sé valiente gloria a Dios sé valiente y da el paso de él sé valiente aleluya porque de ellos es el reino de Dios oh gloria a Dios joven que me escuchas aleluya joven que me escuchas santo eres rey aleluya gloria a su nombre bendito bendito su nombre rey aleluya aleluya gloria Dios quiere libertad santo aleluya santo su nombre rey aleluya gloria gloria que eres Señor saludo al diablo aleluya sea reprendido en nombre de Jesús porque no hay poder en ti diablo no hay poder en ti Cristo tiene el poder fuera diablo gloria a Dios fuera de mis hermanos gloria 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 oh gloria que te han mentido a la iglesia bendito es su nombre rey es tu tiempo joven es tu tiempo siervo es tu tiempo predicar es tu tiempo aleluya 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 bendito iglesia huida de otros amarrados y espíritus sanos como han hecho vos aleluya derramar de mi espíritu aleluya sobre toda cara aleluya 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 profetizará aleluya habrá aleluya 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 lo espíritu está con nosotros gloria a Dios gloria a los pequeñitos ¡Gracias!